Respaldo e impulso a la industria metalúrgica en el ámbito de la provincia del Chaco. El gobernador de la provincia, acompañado del ministro de producción, industria y empleo, Sebastián Lipton, han visitado la fábrica El Molino, la metalúrgica El Molino, que se encuentra en la localidad de Margarita Belén. La empresa El Molino tiene una trayectoria de 31 años, es una empresa de carácter familiar que tiene 21 empleos, tiene un programa de expansión en el número de empleos y acá hay 3.685 metros cuadrados de construcción, a la vera de la ruta 11, son 3 locales, en general son casi 5.000 metros cuadrados. Esto es una inversión de 530 millones de pesos y lo más importante es que tiene toda una metodología y una modalidad de comercialización de productos varios vinculados a la industria de la construcción, pero acá también van a poner toda una planta de industria metalúrgica y eso significará una meta en 12 meses de 30.000 metros lineales de chapa. De manera que eso es una innovación porque es una empresa del rubro comercial que pasa a ser rubro industrial y que va a generar empleos directos e indirectos en expansión. Pero lo que es interesante es que estamos ante un inminente crecimiento sostenido de base industrial porque muchos de los proyectos que venimos trabajando con financiamiento y que están madurando ahora van a explotar claramente en el año 2023 con la incorporación de personal. Bueno, vinieron a apoyarnos un poquitito el proyecto que estamos queriendo hacerlo acá sobre la ruta 11 en nuestra provincia. Va a ser la primera, pionera en conformar chapa y el tema de hacer perfil C. Eso en un principio, bueno, así que bueno, estamos motivados, sabemos lo que estamos haciendo. Me quedó pendiente decirte de que estamos por conformar chapas modelos T101 en calibre 25 en todas sus gamas de colores, color verde, azul, negra y roja. Y también el tema de chapas calibre 25 y 27 ya en sinusoidal. La idea es que cuando esté en funcionamiento en su totalidad, vamos a querer contar con 15 personal más. Así que los proyectos son muy buenos, las ideas son muy buenas. Y bueno, esas son las expectativas, aparte sabemos lo que hacemos, nos gusta. Y bueno, con la ayuda del gobernador vamos a hacer una buena fábrica acá en nuestra zona NEA.